Buenos días a todos, recuerdo mi nombre Daniel Pérez, residente de tercer año de medicina de urgencias y vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. La idea en esta charla es revisar algunos conceptos básicos en relación a la gestión en los servicios de urgencia, quizás no es uno de esos temas más taquilleros, pero es uno de esos temas importantes que vamos a tener que aplicar en algún momento en nuestra labor y es bueno al menos tener esos conceptos base y en qué es como la parte teórica, en qué basamos las conductas. En relación al contenido que va a tener esta charla, vamos a tener como tres focos, que va a ser una parte de diseño y flujos, otra de indicadores y por último una parte en relación a habilitación y acreditación. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de hablar de gestión en los servicios de urgencias? Básicamente por la problemática que representan estos servicios. Cuando uno empieza a buscar, siempre que alguien piensa en un servicio de urgencias, puede considerar problemas en relación al volumen de la gente, la sobresaturación. Es ahí uno de los puntos que quizás más se mencionan en las diferentes revisiones. La complejidad y cuando hablo de complejidad, hablo de pacientes complejos en sí, en sus patologías médicas con requerimiento de decisiones rápidas en ambientes de estrés, que hace que la toma de las decisiones en los servicios de urgencia sea difícil y nos lleve a este otro punto que es el riesgo alto o el alto riesgo, que viene lo mismo. Cuando uno está tomando decisiones en ambientes no cómodos, en situaciones de estrés, en condiciones difíciles, en muchas otras condiciones, por ejemplo, en nuestros sistemas de falta de recursos, tanto desde la parte técnica como de ayudas diagnósticas, pues se vuelve un entorno en el que existe riesgo de que tomemos decisiones inadecuadas y vayamos al traste con la seguridad del paciente. Y otra parte tiene que ver con la interdependencia y es que el servicio de urgencias muchas veces lo miramos en forma aislada y tenemos que cambiar como ese chivo, generar conciencia y pensar más que los servicios de urgencias son parte realmente de un hospital y en último, por ende, son un reflejo del mismo. Entonces, además de que obviamente muchas cosas van a depender de sí mismos en el servicio, otras tantas van a tener que ver con la interacción que tiene con otros servicios de ayuda diagnóstica, con hospitalización, con todo el sistema hospitalario en sí. Y cuando miran entonces en conjunto todo eso, se vuelven, es algo que es una de las palabras que más comúnmente tiene, que es el caos. Entonces, por eso representamos una problemática que es necesario dar, tener tantas diversidades de situaciones complejas en nuestro servicio. Esta es, por ejemplo, una encuesta que se hace y que hace parte de un proyecto de investigación que hicieron en el año 2016, donde evaluaban cómo era el acceso a los servicios de salud en Medellín, en nuestra ciudad, para el año 2014. Entonces, nos dimos, nos damos cuenta que, dame en un segundo, listo, que para por el servicio de urgencias se generaba la atención del 59% de los casos de atención médica, es decir, más de la mitad de las atenciones son solicitadas por nuestro servicio. Y cuando se veía la parte de satisfacción, vemos que alrededor del 20% eran calificados como muy insatisfecho, ¿no es cierto?, o algo insatisfecho dentro de esas atenciones. Eso nos habla, pues, de que primero la distribución de nuestros servicios es algo inversa a ese sentido ideal, donde muchas de las patologías deberían ser resueltas en el ambiente ambulatorio. Y segundo, que las personas que buscan esa atención dentro de las cosas que es la satisfacción, pues, nos hablan de que podemos llegar a tener bastantes vacíos. Una de las cosas que ellos encuentran o a las cuales atribuyen esa insatisfacción es, por ejemplo, esta muestra de oportunidad en la atención en esas consultas de urgencias, donde vemos para Medellín en las barras grises y para Antioquia en las barras verdes, la duración promedio en minutos. Promedio, pues, en los diferentes años, era alrededor de entre 41 a 45 minutos lo que demoraba una atención por urgencias. Y para el departamento, entre 29 a 36 minutos, según, pues, como los indicadores que se tienen. Eso que muestra o que refleja que posiblemente sean servicios o instituciones que tengan algo de sobresaturación que pueda llegar a demorar la atención de esos pacientes y que eso obviamente se va a implicar directamente sobre la satisfacción, como ya vimos en la gráfica previa, pero que también puede llegar a tener impacto sobre la misma seguridad del paciente y sobre todo a la problemática que miramos en esa primera diapositiva. Entonces, como la atención de la gente se vuelve, en últimas, como la función o el fin último de lo que buscamos en los servicios de urgencia, y se vuelve compleja cuando miramos que esa atención busca ser racionalizada, de alta calidad, segura y costo efectiva. Son unas características, pues, que nos piden que debería ser la atención ideal en los servicios de urgencia y que entonces nos empieza a poner algo de dificultad en cómo lograr tener estos estándares. Es ahí como empiezan a pensarse lo que es los diseños y los flujos de los servicios. Es decir, intentar entender cómo está funcionando mi servicio, pues, me va a ayudar a intentar, digamos, mejorar o poder buscar esas metas en la atención. Este es uno de los diseños más, digamos, consolidados en la literatura sobre el diseño del servicio de urgencias y es quizás en el que más se ha encontrado, en el que más autores han, digamos, agrupado sus ideas y es un diseño que consta de tres bases. Un input o un ingreso, un throughput o un a través del servicio y un output que es una salida o egreso del servicio. Y en cada uno de estos hay varios elementos a considerar. La parte del ingreso, básicamente vemos que hay como tres poblaciones, tres grupos poblacionales que lo definen. Uno como tal es aquellos pacientes que buscan un cuidado emergente, que es la población para la cual fue pensada los servicios de urgencia, que son pacientes que tienen alguna enfermedad o algún trauma severo o pacientes que vienen remitidos de otras instituciones por condiciones emergentes y que es como el pensar de las urgencias. Otro grupo que se empezó a ver o que ellos empezaron a determinar son aquellos que buscaban ayuda pero que no eran como tal una patología urgente o emergente, sino que simplemente era una patología ambulatoria que terminaba descompensándose por falta de atención. Entonces pacientes que tenían cirugías programadas por X o Y patología que se terminaban aplazando o no se hacían y terminaban complicándose de alguna forma y entonces estaban viendo o las complicaciones o la falta de manejo ambulatorio se estaba teniendo que atender por el servicio de urgencia, cosa que con bastante frecuencia vemos y que veíamos también en la encuesta que se realizó de cómo era más la atención por urgencia que los servicios ambulatorios como una salida que encuentran diferentes personas en ese punto. Y por último, algo que ellos identifican en el sistema estadounidense como la red de seguridad, sí, como una red de seguridad que es aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad social o de aseguramiento en el caso de ellos, que son poblaciones vulnerables y que entonces no tienen otra forma de acceder a los servicios de salud. No hay ninguna institución ambulatoria, no tienen ninguna forma de financiarse su salud, entonces la única forma por la cual pueden llegar a acceder, independiente de que sea una urgencia o no, es por los servicios de emergencia. Cosas parecidas también vemos en nuestro sistema, muchas veces con pacientes no asegurados, con pacientes que conocemos inmigrantes que no han podido solucionar su situación social o simplemente pues pacientes que por esa falta de cuidado y por esa falta de aseguramiento no tienen forma de acceder a los servicios y que también empiezan a representar una carga ya que el manejo por ejemplo de las patologías crónicas de esos pacientes pues nunca va a ser efectivo, nunca va a haber quien tenga, quien les brinde su medicación, quien esté pendiente en los seguimientos de ellos y por último pues todo va a terminar derivando en el servicio de urgencias. Una vez identificado esos tres grupos se genera como tal la demanda en el servicio de urgencias y nos vamos como hacia través o lo que sería el manejo dentro del servicio como tal, donde los elementos es la atención inicial del paciente que llega al servicio de urgencias, se le hace un triaje, ¿no es cierto? Y si localizan una sala de espera luego tiene que pasar a un proceso de evaluación diagnóstica y de tratamiento dentro del servicio de urgencias y por último luego de esa evaluación diagnóstica y tratamiento pues es necesario definir cuál va a ser el destino de ese paciente. Ahí tenemos dos puntos importantes que es cuando vamos a definir esa disposición del paciente podemos tener este punto de acá que es aquellos pacientes que se van con tratamiento incompleto que es uno de los indicadores más importantes en el servicio de urgencias o esos mismos pacientes se pueden definir un manejo ambulatorio, transferencia a otros sitios de menor complejidad o incluso centros médicos dependiendo de la necesidad o definitivamente la admisión al hospital. ¿Qué pasa cuando hay decisión de admitir al hospital o de traslado a otros niveles de complejidad? Puede haber que no contemos en ese momento con la disponibilidad de camas en ese servicio hospitalario y terminan siendo pacientes que quedan hospitalizados como tal en el servicio de urgencias y que obviamente van a generar una ocupación adicional. Por último recordar que lo mismo pacientes que pueden ser derivados del sistema ambulatorio si no se asegura el mismo la atención de ellos van a terminar haciendo un reingreso a la urgencia. Y otro de los detalles que vemos en este diagrama es el desvío de ambulancias que muchas veces cuando ya se colpa, cuando ya se obtiene toda la capacidad del servicio, toda esta parte de referencia se empieza a perder y definitivamente tiene que haber un desvío de ambulancias a otras instituciones y es uno de los marcadores en sobresaturación. ¿Qué factores nos pueden afectar ese flujo? Ya vimos pues que el diseño, aunque están esas tres bases, hay muchísimos puntos interviniendo en ellos. Y esta es una de las formas en las que conceptúan cómo es ese flujo en urgencias y nos hablan de que va a depender de muchas cosas, pero las intentan agrupar con estos cinco elementos. Primero la capacidad y la demanda, es decir, cuál es mi capacidad técnica y cuál es mi capacidad en relación a cantidad de camas, de personal y cuál es la demanda que estoy teniendo, es decir, cuántos pacientes me están llegando. La teoría de las colas empieza o se relacionan en aquellos pacientes cuando yo ya culminé mi capacidad, se empiezan entonces a generar diferentes colas de espera lo que va a enlentecer el flujo. La variabilidad habla de que el volumen de pacientes no siempre va a ser el mismo. Situaciones, por ejemplo, con la que vivimos en este momento de pandemia hemos visto claramente cómo se ha disminuido el volumen en muchos servicios, pero a medida que se van haciendo medidas más lazas van aumentando y el riesgo pues que se tiene con las aperturas que hemos hecho antes de irnos al otro lado donde el volumen sea demasiado alto y obviamente todo eso va a generar un impacto en el flujo. La psicología de la espera tiene que ver sobre todo con esos pacientes que ya obtienen un triaje inicial y en la demora deciden, digamos, salirse sin recibir la atención o incluso desde antes simplemente comer una sala de emergencias llena ni siquiera acceden al triaje y hacen parte de las cosas que pueden impactar sobre ese flujo. Y por último las constricciones o los cuellos de botellas que son esos procesos en los cuales se está viendo demora que puede ser desde la atención, desde el procesamiento de laboratorios, desde el traslado y que obviamente en cada uno de esos procesos si se está generando una demora adicional van a afectar el flujo como tal. Entonces cuando se piensa en hacer un diagnóstico de ese flujo en el servicio de urgencias es quizás estos cuatro elementos los que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la población que estoy atendiendo? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son esos volúmenes y las variabilidades que tienen? ¿Cuáles son los recursos con los que yo tengo? ¿No es cierto? En estructura, en capacidad técnica, en capacidades de ayudas diagnósticas. ¿Cómo están siendo esos procesos? ¿No es cierto? Cada uno desde la atención, procesamiento de los laboratorios, el traslado de los pacientes, las salidas de urgencias y eso en qué forma impacta o en qué resultados estoy obteniendo en relación a la seguridad de mi paciente, a la aplicación de los medicamentos a tiempos de ventana cumplidos y obviamente pues los el impacto que genera todo esto sobre la salud de cada uno de nuestros casos. Y es ahí donde aparecen los indicadores como la herramienta, digamos, insignia para poder lograr hacer un diagnóstico de nuestros servicios y buscar el mejoramiento de los mismos. Cuando vemos las definiciones que nos proponen algunos autores, acá texto a la parecería que pueden ser unos parámetros cuantificables y objetivables que especifican las actividades asistenciales, los hechos, los incidentes y los resultados cuya calidad queremos valorar. Y otra de las definiciones que aparece es esta que habla que es una medida cuantitativa que puede utilizarse como guía para controlar y valorar la calidad de aspectos importantes en la práctica asistencial. Lo que vemos como tal es que lo que buscan los indicadores es objetivizar los datos o la realidad que está viviendo un servicio, en este caso pues el servicio de urgencia. ¿Qué características deberían tener? Se habla que el indicador ideal debería ser válido, debería ser sensible, además específico, relevante, fiable y factible. Son bastantes y a veces complejo de que cumplan todas, pero es como lo que se busca pues con estas mediciones. Darnos algo que pueda ser en verdad útil, que nos hable de la realidad del servicio y que se pueda aplicar o que pueda hacerse tangible y real. Cuando uno empieza a ver cómo se desarrollan esos indicadores, ve que tienen varios componentes y acá los vemos en esta tabla de la derecha, donde entienden la dimensión o cuál es el aspecto que se va a valorar, la justificación o cuál es esa utilidad que le buscamos dar, la fórmula que es como tal la expresión matemática con la cual vamos a objetivizar esa evaluación, la explicación de los términos que es básicamente la definición de lo que estamos haciendo con el indicador, a qué población lo voy a aplicar, los tipos que ya vamos a hablar un poquito más de cuáles son esos tipos, de dónde voy a sacar los datos para obtener ese indicador, cuál es el estándar de manejo o cuál es ese nivel deseable en el que debo llevarlo y si hay algunos comentarios adicionales que se puedan hacer. En cuanto a esos tipos, buscan agruparlos como en estos tres grupos que serían de estructura, de proceso, de resultados, las estructuras como tal, los recursos con los cuales yo cuento o cuenta mi institución, el proceso es del cómo estoy haciendo las cosas, es decir, cuánto está demorando la atención por el médico, cuánto está demorando desde que se ordena algo hasta que se lleva a cabo ese examen o hasta que se aplica ese medicamento, cuánto está demorando el traslado de un paciente, es decir, es el hacer como tal y el resultado, pues en últimas son los desenlaces que se ven, que pueden ser en cuanto a satisfacción, a resultados clínicos de mortalidad, a resultados clínicos de eventos adversos en los pacientes y básicamente en esos tres grupos los podemos ubicar. En qué deberíamos pensar o sobre qué se han pensado diseñar los indicadores. También se han intentado agrupar como en estas condiciones que hablan de si debería utilizarse sobre una actividad específica, sobre áreas de trabajo o sobre patologías específicas como posibles grupos. Y acá les tengo algunos ejemplos de cómo por actividad podrían ser específicamente de cómo está funcionando el triaje, de cómo está siendo el proceso diagnóstico, de cómo es la prevención de algunos incidentes en los servicios como las caídas o las plebitis por áreas de trabajo. Entonces puedo ver cómo está funcionando el servicio de admisión, cómo está funcionando mi servicio de triaje, cómo está funcionando mis quirófanos, la sala de reanimación, la parte de laboratorio de radiología y por grupo de patologías. Entonces cómo le va a los pacientes con patologías cardiovasculares como infarto o como falla cardíaca, patologías digestivas, como sospecha patología biliar o la evolución del dolor abdominal. Y así pues como por diferentes grupos podemos ver diferentes indicadores. Básicamente son un montón, pero lo que quisiera retarcar es que lo que debemos buscar en cada uno de ellos es cómo lo vamos a utilizar en nuestro servicio y que debemos buscar cuál es como ese estándar clínico al cual yo quiero llevarlo. Por ejemplo, en esta que se hace parte de las recomendaciones en España, por ejemplo, ponen cuáles son esos tiempos meta en relación al infarto, de cuáles son esos estándares de manejo en relación al traumatismo grave o al RCP soporte vital avanzado y que los llevan a ellos a buscar un estándar de calidad. Cuando se ve como tal entonces los servicios de urgencia, quise agrupar como estos cinco indicadores que se ven comúnmente en los diferentes escritos y que pudieran ser de gran utilidad para nuestros servicios. Uno como tal es el tiempo de estadía, es decir, cuánto tiempo pasa en el servicio de urgencias o también puede adecuarse al servicio hospitalario. El retiro sin evaluación médica, que es aquel paciente que ya fue registrado en el triaje, pero se va antes de ser visto, que es una medición, como les digo, muy importante en sobresaturación. Tiempo hasta la evaluación médica, es decir, ya fue clasificado en alguna severidad cuánto demora en ser atendido por un médico. El desvío de ambulancias, que es el momento donde copamos la capacidad y avisamos a nuestro centro regulador de que ya no tenemos capacidad adicional para seguir recibiendo atenciones o remisiones y que también nos habla de cómo está la congestión en nuestro servicio. Y este también muy importante número de casos, sentinela por unidad de tiempo, que todos los casos sentinela en los servicios de urgencia, pues deben ser considerados como importante si la meta, por ejemplo, en este punto, es que debería ser de cero. Este es, por ejemplo, el esquema que nos habla en esta publicación del 2017 de la revista Los Condes, de cuál es ese impacto de, por ejemplo, esos indicadores en el servicio de urgencias o en el hospital, cómo los tiempos de extraída son quizás más importantes para la parte hospitalaria y menos para urgencias, pero la atención o el tiempo para ser atendido por la atención médica, el abandonar sin ser visto, por una evaluación médica o los casos sentinela tienen mucho impacto en la parte de urgencias y es quizás indicadores que siempre deberíamos apuntar a tener. ¿Qué estrategias aparecen entonces cuando uno ya conoce el flujo, intenta hacer un diagnóstico a través de estos indicadores y se encuentra pues con la problemática? Pues va a depender cómo ese grupo también están distribuidas, por ejemplo, para la parte del ingreso a los servicios nos hablan de tener flujos dependiendo de la complejidad del caso, es decir, cosas como hemos visto como las fases de fast track donde cuando la complejidad es, digamos, más baja y se piensa solucionar con estudios básicos o con medicación, debería tener un flujo diferente a que el paciente gravemente enfermo donde yo de entrada ya pienso en utilizar múltiples servicios que sé que va a quedar hospitalizado, que sé que va a requerir unidades de alta dependencia o quirófanos, ¿no es cierto? Deberían ser flujos independientes. Otra de las estrategias que se hablan es hacer órdenes de estudios desde el personal de enfermería o intervenciones desde el personal de enfermería, cosas que tienen algunos servicios en nuestra ciudad, como es aquel paciente con dolor torácico, la enfermera no va y le preguntan al médico si requiere un electro, sino que se lo toma, o si lo ve disnéico, le pone oxígeno o le va canalizando una vena a aquel paciente que ve claramente deshidratado, ¿no es cierto? Todo ese tipo de situaciones son ahorradores de tiempo. Tener un triaje secundario en sala de espera tiene que ver con una estrategia para mejorar la calidad y la seguridad, ya que obviamente cuando se demora mucho la tensión entre el triaje y la tensión médica, pues esos pacientes son dinámicos y tener una nueva evaluación o una persona que esté observando en sala de espera y esté atento a como esos cambios o a ese ojo clínico en un paciente que se pueda deteriorar y sea necesario reclasificar es importante. La comunicación con toda la parte prehospitalaria es otra de las estrategias muy importantes en donde no es lo mismo si llega un paciente sin comentar y sin conocer a si ya se ha avisado que va a un politrauma para mi institución o si va a una sospecha de ACV a mi institución y yo puedo facilitarle todos los flujos dentro de la misma, preparar el servicio de imágenes, estar preparado con intervenciones, avisar al laboratorio, avisar a grupos quirúrgicos y estar esperando a ese paciente a que si todo llega digamos de improviso y puede demorar más. Y por último, las atenciones ambulatorias es quizás uno de los puntos donde más deficiencias tenemos y es lograr la resolución de muchas patologías en ese servicio ambulatorio y que como sistema hemos fallado en diferentes ocasiones, pero que si uno lograra realmente controlar y tener un buen control ambulatorio de muchas patologías se vería disminuido el volumen que consulta urgencias. En la parte dentro del flujo de pacientes ya dentro del servicio se habla de cosas como optimizar el personal, es decir, cuál es la relación por ejemplo de pacientes por enfermera que tengo, no es lo mismo que una auxiliar tenga cuatro pacientes a que tenga que atender a ocho, obviamente los tiempos para aplicar medicamentos, para poder llevar a algunos exámenes, para cumplir las órdenes van a ser muy diferentes y también en ese punto otra de las recomendaciones o la estrategia es contar con personal especializado y entrenado, no es lo mismo tener personas sin experiencia o que son nuevos en el servicio a tener ya personal más entrenado con capacidad de definición que pueden resolver más rápido las situaciones. Tener en cuenta los tiempos en los subciclos que habla de lo que es los procesos de laboratorio, de ayudas diagnósticas, de toma de muestras, que todos esos ciclos pequeñitos van sumando si yo genero retrasos y la idea es poder optimizarlo. Pensar en un área de resultados pendientes, sobre todo para esos pacientes que hablamos que son de una complejidad baja o mediana y que simplemente requieren uno o dos estudios y que se podrían tener no necesariamente en una camilla sino en zonas con sillas o en otra medida pues en cuanto al espacio y que podría facilitar disponer del espacio físico para pacientes hospitalizados. Y por último, estrategias como coordinadores de flujo que son personas encargadas directamente en optimizar todo el flujo en urgencias y estar pendiente de que esos subciclos no se vean retrasados en ningún punto. Por último, las estrategias en cuanto a la parte de la salida, se recalca lo que es las descargas alternativas, es decir, evaluar la posibilidad de intervenciones como atención domiciliaria o atención por telesalud y que eso pueda disminuir la carga en los servicios de urgencia. Considerar áreas de prealta, eso a nivel hospitalario y también de urgencias, puede facilitar que es el paciente que ya tiene definido su diagnóstico y manejo que va para la casa pero que está pendiente de algún cuento de cobro o que está pendiente de que autoricen un medicamento. Es más fácil liberar el espacio físico de una hospitalización para que se pueda generar un flujo hacia allá misma que tenerlo simplemente dos o tres horas esperando, digamos, ese procedimiento y que en últimas en el acumulativo se ha visto que logra mejorar los tiempos y los gastos en los servicios. Y otra de las estrategias bastante importante, esto tiene que ver más con seguridad del paciente, tiene que ver con la información de egreso, en la que es muy importante, pues parece algo obvio pero muchas veces no se hace, es brindar los datos o la información al paciente, es decir, explicarle bien cómo va a ser su medicación o las intervenciones que se van a hacer, cuáles son los signos de alarma para volver, porque no dejar claro esos datos puede hacer una reconsulta innecesaria por no estar reaplicando bien un tratamiento que se dejó ambulatorio o por considerar algo de riesgo que realmente no era un signo que requería una nueva evaluación. ¿Cómo se deberían implementar estas medidas y estos indicadores que vimos? Básicamente lo que se propone es que uno debería, luego de hacer el diagnóstico, pensar en cómo lo va a solucionar, dónde va a hacer esas intervenciones, si es posible tener unos estándares previos para comparar, sería lo ideal, pero si es la primera vez que se va a hacer, sería desde el basal, con una vez que se tiene esos estándares hay que interpretar esos resultados o esos indicadores que yo saqué sobre el punto al cual estoy analizando y hacer difusión de cómo es mi estado actual y cuáles son esos resultados que he obtenido o ese punto de partida. En ese punto ya hago una intervención como tal, que es la instauración del correctivo y vuelvo a evaluar cómo cambiaron esos indicadores versus ese previo que yo tengo. Por último, el último tema que queríamos tocar es en relación a la habilitación y acreditación en los servicios y este punto es más relacionado a que los servicios buscan, digamos, estandarizarse de alguna forma y por reglamentación pues lo que aparece es estos términos. Hacer la diferencia o recordar la diferencia que la habilitación son aquellos criterios mínimos que solicita la ley para el inicio de la prestación de actividades y que son obligatorios al momento pues de realizar la prestación del servicio. Mientras la acreditación son voluntarios, ¿no es cierto? son cuestiones adicionales y que lo que buscan es brindar o aumentar los estándares de calidad en la atención de los pacientes. En ese punto lo que tenemos nosotros en Colombia es el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en la atención de salud que cuenta con estos cuatro elementos del sistema único de habilitación, que es digamos la base del mismo, un sistema de auditorías que tienen que ver con el mejoramiento continuo en la calidad de la atención en salud, que es un sistema de acreditación y por último un sistema de información en la calidad que es poner todos estos datos e indicadores a servicio pues de la información para uno poder hacer los análisis y las intervenciones. La ley o la última resolución que tenemos en cuanto a esto es la 3100 del año pasado, el 2019 en la cual se hizo una reforma a la ley previa que era el 2014 en cuanto a la parte de habilitación de los servicios de salud. Si bien tienen obviamente toda la parte hospitalaria de servicios ambulatorios pues también incluyen el servicio de urgencias. ¿Qué condiciones nos hablan que debe tener todos servicios? Son estas tres. La capacidad técnico-administrativa que es básicamente contar con todo el personal técnico y toda la parte de administración, de secretariado que nos permita desarrollar las actividades que estamos planteando hacer, una suficiencia patrimonial y financiera, que es básicamente el músculo económico con el cual voy a realizar la actividad y una capacidad tecnológica y científica que tiene que ver con el recurso de sistemas, de cómo voy a hacer el manejo de historia clínica, de cómo voy a hacer el procesamiento de laboratorio o de ayudas diagnósticas en caso de que mis servicios lo requieran. Y nos hablan en cuanto a habilitación de estos estándares que se deben cumplir. El talento humano, que básicamente es el personal que va a generar la atención, la infraestructura o el lugar físico donde la voy a prestar, la dotación y que vamos de la mano con los medicamentos, dispositivos e insumos que se cuentan, la definición de procesos prioritarios, es decir, esos procesos básicos para el funcionamiento del servicio, la parte de historia clínica y registros y por último la interdependencia, que es lo que les hablaba de que una cosa es tener un servicio de urgencias, pero también va a requerir de que haya algo de laboratorio, que haya algo de imágenes, que haya un servicio de hospitalización, ¿no es cierto? Entonces no es únicamente un servicio en ese sentido. Y una vez se cumplan como todos esos estándares básicos para la habilitación, lo que uno debería hacer o lo que propone nuestro sistema es una autoevaluación, que es básicamente dirigencia de unos formularios que ellos tienen montados en la página. Si uno cumple con esos requisitos, podría hacer la inscripción en el REPS, que es el sistema de registro como tal del servicio prestador del servicio en salud. Eso generaría como tal la habilitación de los servicios. Y acá con la claridad de que este es como un proceso general para cualquier tipo de servicio y es pensado en, por ejemplo, servicios de consulta externa o de ayudas diagnósticas donde pudiesen empezar a funcionar únicamente con esa autoevaluación e inscripción, pero para servicios hospitalarios, para servicios de alta complejidad, para parte de cáncer, para parte de terapia de soporte renal o diálisis, no se puede habilitar los servicios de uno, sino que es necesaria una visita previa a la habilitación, digamos, de estos servicios. Y ya por último, la visita de verificación, ¿no es cierto?, que es lo que habitualmente pasa en las otras condiciones que ya dijeron que cumplen con los requisitos, pues voy y verifico que lo tienen. Y en cuanto a los servicios de urgencias hospitalarios, pues es ir nuevamente a verificar que esa visita previa, pues ya se cumple la parte de certificación y que se mantengan esos estándares mínimos. Para el servicio de urgencias, específicamente en esa ley de habilitación hablan o describen el servicio de urgencias como el responsable de atender las alteraciones de la integridad física, funcional y o psíquica de cualquier grado de severidad que puedan comprometer la vida o funcionalidad de un órgano y que deben prestarse durante 24 horas del día. Como datos ya más puntuales, es una lista de chequeo inmensa, gigante, pues que no voy a traer, pero quería mencionarles como estos datos adicionales para mediana complejidad, por ejemplo, lo que es nuestra profesión o nuestra especialidad. Ya se habla de que debería ser uno de los puntos para lograr la habilitación, tener un especialista en medicina de urgencias, aunque también se puede habilitar el servicio con un médico general y para la alta complejidad definitivamente si se recomienda ser profesional o especialista en medicina de urgencias. Adicionalmente, acá vemos parte de esa lista tan grande que les digo, acá simplemente por mencionar, pero es una lista gigante, pues que no vale la pena ver, ver ítem por ítem y puntualmente para los servicios de alta complejidad, recordar que además de habilitar el servicio de urgencias, son instituciones que deben habilitar servicios de hospitalización, de cirugía, de cuidado intensivo pediátrico, según la oferta que tengan, servicios farmacéuticos, de imágenes, laboratorio, entonces cuando uno piensa en habilitar un servicio de urgencias, le toca de la mano habilitar otro montón de servicios. En cuanto a acreditación como tal, pues ya la búsqueda de la calidad, uno nos presenta, por ejemplo, este es el manual del ministerio, algunos estándares que se deben tener, vemos acá estándares asistenciales como los derechos, la seguridad del paciente, el acceso, cómo es el registro de ingreso, y otros estándares ya en la parte de apoyo de gerencia, de la parte del talento humano, de cómo se maneja la información, del ambiente físico, de la gestión de la tecnología, que componen un montón, pues, si vemos, son un listado muchísimo más grande que la parte de habilitación. Instituciones que se han acreditado, o que tienen acreditación actualmente en la ciudad, para abrir desde este año, teníamos al Pablo Tobón, a San Vicente de Pabú, Clínica Bolivariana, y el Hospital General, como las cuatro instituciones acreditadas en salud en nuestra ciudad. ¿Y qué podemos ver? Pues, instituciones que acreditan, hay muchos, el ICOMTEX sería uno de los principales en nuestro servicio, pero, pues, acá les traigo las muestras de otros, por ejemplo, esta que es la Organización para la Excelencia en Salud, y lo que quiero ver es cómo son, es básicamente un montón de indicadores que se van a buscar o se van a medir en cada uno de los servicios y tienen una meta que se debe cumplir para uno aspirar a esa acreditación. Esta es, por ejemplo, la de la John Commission, que es una de las instituciones reconocidas en forma internacional y que nos habla, por ejemplo, para el servicio de emergencias, pues, indicadores que veíamos, como cuál es el tiempo de atención desde el arribo del paciente hasta ser visto por el médico, cuál es el tiempo en tomar decisiones desde que es admitido el paciente, ¿no es cierto? Y ya son puntos más específicos o más estrictos que se deben cumplir. También evalúan cuestiones como patologías específicas, entonces, ¿cuáles son esas metas que están cumpliendo o no? Por ejemplo, en infarto y infarto cardíaco son las que cuestionan ellos para los servicios de urgencias. Como conclusiones, pues, es un tema bastante largo que por ratos parece incluso disperso, pero que la idea de la charla es la de intentar como abordar esos puntos más importantes como en esos tres pilares que les dije yo. Y, por último, pues, concluyo yo luego de revisar el tema que el conocimiento al menos general de estos factores es necesario si nosotros pensamos, digamos, ser líderes en nuestros diferentes servicios y ayudar a optimizar esas metas de atención que tenemos en los pacientes. Definitivamente, cada plan de intervención debe estar diseñado, es para cada servicio. No hay como una fórmula mágica que uno pueda aplicar en todos los servicios y de allí que yo considero que lo más importante es ubicarme en dónde estoy, a partir de ahí identificar cuáles son las problemáticas de mi servicio, hacer un buen diagnóstico y con eso poder implementar esos indicadores que me van a permitir medir, me van a permitir comparar, me van a permitir mejorar en una forma objetiva esas dificultades que pueda presentar mi servicio o esos problemas en relación al flu. Y, por último, recordar que si bien se busca estandarizar y hay unos requisitos mínimos que definitivamente son necesarios de cumplir, son obligatorios, la tendencia que deberíamos buscar es apuntar hacia la calidad, apuntar hacia esa acreditación y buscar dar un servicio o una atención en salud de alta calidad. Esas eran como las cosas que tenía pensado plantear y compartirles. Gracias. 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 Gracias.